Nadie es eterno Nadie es eterno No queda ni la tumba ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te designarás Cuando ya no me vuelvas a ver No hay mal que dure cien años Ni cuerpo que lo resista Todo lo que nace muere Esa es la ley de la vida No me preocupo por nada Nadie nació pa' semilla Se dice que me andan buscando Y dicen que es pa' matarme Uno se muere ese día No cuando le advierte nadie Cuando le toca, le toca Sé aquí o en otros lugares Por eso soy andariego Por olvidarme de pesares Soy barco de cualquier puerto No me le arrodillo a nadie Te juego en cualquier gallera Aquí o en otros lugares Porque te fuiste de mí ¿Qué motivos te hice yo? Si todo mi amor te di ¿Por qué me pagas así? Condenándome al dolor Yo que te entregue mi vida Y hoy te robas mi ilusión Pero esta sangrante herida Que dejas con tu partida La curaré con licor Mis carencias y mis besos Llevas en tu corazón Cuando alguien te haga el amor Recordarás mi pasión Y pensarás que ese soy yo Cuando alguien te haga el amor Recordarás mi pasión Y pensarás que ese soy yo Ya olvidé la que nunca en mi vida Creí que olvidaba Que me mire o me dé la espalda Lo mismo me da Para mí ya es lo mismo Encontrarla soltera o casada Desilusionada o enamorada Para mí es igual Por esa mujer Que cuando me cambió Me olvidé de vivir Pensé tantas cosas Me sentí muy mal Por esa mujer me estaba destruyendo De tanto sufrir Cuántas amarguras Tuve que afrontar Tuve que afrontar Por esa mujer Casi entrego mi vida De tanto pensar Como decirle señora Que me gusta Como explicarle lo que siento por usted Y cuando miran Y cuando miran Sus ojos me enardecen Hacen que mi alma Se sienta más feliz Es imposible Yo sé que es imposible Porque usted tiene El doble dar que yo Y tengo miedo Que pronto me rechace O simplemente Me diga usted que no Este maldito amor No deja en paz No deja en paz mi alma Este maldito amor Carcome mis entrañas Dejaste mi ilusión Tendida por el suelo Mi vida es amargura Que a felicidad no tengo Abandoné por ti Mi madrecita buena Quedó llorando un día No me importaron sus penas Abandoné por ti Mi madrecita buena Quedó llorando un día No me importaron sus penas Sufrir Me hiciste sufrir Sabiendo el descaro De tus tiranías Yo sé Que en vez de cobrar Tuve que pagarte Lo que no debía Ya me da lo mismo Mirarte a la cara Pues al fin lo nuestro Hace tiempos murió Me puedes decir Sin que sufras por nada Que con otro amante Te sientes mejor Pero si te digo Da la vuelta al mundo A ver quien te besa Con loca pasión Que a pesar de herirme Con tus tiranías Nadie te amará Como lo hice yo Yo no sé ni dónde Dormir esta noche Pero a donde sea Soñaré contigo Quiero que me beses Quiero que me abraces Aunque solo sea Cuando estoy dormido Yo deseo mañana Cuando me despierte Tener en mi boca El sabor de tus besos Por eso es que todos Me llaman el loco Porque me la paso Soñando despierto Loco por tu amor Yo soy un loco Por tu amor Y aunque me llame loco Soñaré Que un día entre mis brazos Te tendré Loco Que me llame loco A mí no me importa Si es por tu cariño Loco Loco De remate Vuelvo esperando Que ya tú me hables Este maldito amor No deja en paz mi alma Este maldito amor Carcome mis entrañas Dejaste mi ilusión Tendida por el suelo Mi vida es amargura Que felicidad no tengo Abandoné por ti Mi madrecita buena Quedó llorando un día No me importaron sus penas Abandoné por ti Mi madrecita buena Quedó llorando un día No me importaron sus penas Amigo venga le cuento mi pena La mujer que tanto amaba La mujer que tanto amaba Me engañó Yo creí que ella era una mujer buena Pero un día traicionó mi corazón Yo creía que ella era una mujer buena Pero un día traicionó mi corazón Amigo ya no llores más su ausencia Ni te hundaste lleno en el licor Si es que hoy esa mujer no está contigo Fue que nunca supo valorar tu amor Si es que hoy esa mujer no está contigo Fue que nunca supo valorar tu amor Amigo cuando una mujer se aleja Es porque ella ya tiene un nuevo amor Es preferible no sufrir por ella Por eso intento sacarla del corazón Es preferible no sufrir por ella Por eso intento sacarla del corazón Cántale Fabián Rodas ¡Claro que sí! ¡Charrito negro! ¿De qué me sirve entregarme en cuerpo y alma De qué me sirve serte fiel y amarte tanto Si hasta mi voz y mi presencia te repudian Y cuando un beso quiero darte me rechazas Cuando en las noches llego a casa muy cansado Quiero buscar entre tus brazos un cariño Pero tu alma está vacía, está cansada Ya no me amas Ya no me amas el amor que había se ha ido Ay qué vacío y qué dolor llevo en mi alma Que de tristeza lloro a veces como un niño Y más me duele es que como hombre estoy muriendo Y sin amor mi corazón está solito Creo que me equivoqué al tratar de comprender A tu amor tan complicado Qué problemas me ha causado tu querer Yo no sé Porque cuando un amor Lo lastiman como duele Como duele el corazón Y ahora tengo que olvidarme Aunque no quiera de tu amor Me es difícil aceptar Ser un perdedor Y a pesar de amarte tanto Hoy me quedo con mi llanto Yo que nunca había llorado por amor Buscaré ocultar mi pena Aunque sufra mi condena Pero hoy me he dado cuenta Que quererte es un error Me recordarás Me recordarás Me recordarás Me tendrás Que recordar Cuéntale al que en nuestras noches Yo te hice sentir mujer Y que en mis brazos curaste Por siempre serme muy fiel Lo que me hiciste con él Lo que me hiciste con él Nunca te perdonaré Nunca te perdonaré Nunca te perdonaré Nunca te perdonaré Dile también Dile también que lloraste Dile también que lloraste Dile también que lloraste Y con todo lo que has hecho, vas a ser una infeliz, ahora como estas con el, exígele como a mi, que te compre muchos trajes, muchas joyas te de, dile también que lloraste, cuando te hacía muy feliz. Música Cuando te vi atender, en ese cafetín, bajaste la cabeza, cuando vi que te dio pena, de allí mejor me salí. Música Pero me río de ti, porque engañas a los hombres, y le entregas tus caricias a todo aquel que te brinda solo copas de licores. Música En aquella esquina mantienes reunida, entre los malevos buscando placer. Música Pero me da risa de lo que tu haces, burlarte mas de mi no vas a poder. Música Pero me da risa de lo que tu haces, burlarte mas de mi no vas a poder. Música Creo que me equivoqué, al tratar de comprender, a tu amor tan complicado, que problemas me ha causado tu querer. Música Yo no sé, porque cuando un amor, lo lastiman como duele, como duele el corazón. Música Y ahora tengo que olvidarme, aunque no quiera de tu amor, me es difícil aceptar, ser un perdedor. Música Y a pesar de amarte tanto, hoy me quedo con mi llanto, yo que nunca había llorado por amor. Música Buscaré ocultar mi pena, aunque sufra mi condena, pero hoy me he dado cuenta, que quererte es un error. Música Si lloras por mi, será porque me quieres, si sufres así, será porque me extrañas. Música Recuerdas, tal vez, las cosas que han pasado, que lejos ya están, que lejos han quedado. Música Y hoy lloras por mi, porque has quedado sola, la vida es así, y te has quedado sola. Música Porque me diste alas, porque aprendí a volar, y el amor de las manos, dejamos escapar. Música Amiga, casi me quedo contigo, pero te paro. Música 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 Sabías, que el corazón te brindaba, que al verte se aceleraba, buscando en ti algo más, que una simple amistad. Música Música He tratado de aguantarme sin saber de ti, porque viendo tanto orgullo mejor me alejé, a seguir por un camino donde nunca esté, la que llevo aquí en mi alma y no puedo ver. Música Música Atraído por tus múltiples encantos, extasiado en mi delirio por ti, con la idea fija de pertenecerte. Música 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 A tu piel, porque la dejas siempre con ganas, de querer, de amar, de alimentarse. Música 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 Por favor, por favor, por favor, ya no me insistas más, de mi tan solo recibirás, ademanes sin ningún sentido, su indiferencia te podré brindar, mis abrazos y besos dejé, guardados en un viejo baúl. Música 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 Es por culpa de una mujer que hace tiempo que yo soy así Cuando me dio tan enamorado me volteó la espalda se olvidó de mí Desde entonces yo me prometí nunca más volverme a enamorar Y espero ahora me comprendas hoy es que te digo no me insistas más Que en mis ojos ya no miras ya no envías penarañas en puente estar Y es por eso que te digo ya no insistas ya no sé lo que es quererse ni olvido lo que es amar No lo puedo creer, esto le esté pasando a usted Que después de tanto alarte, después de tantos desaires Si es Dime qué pasó Se maró el avión que te llevaba hacia el cielo Y hay de las promesas de tu niño bueno Que dijo tener para ti un mundo entero Y que te irías con él A realizar tus sueños Que yo era muy pobre para seguir siendo tu dueño Y que tú querías muchos lujos y dinero Ahora ya es muy tarde Para que hablemos de perdón Tú la cometiste, debes pagar tus errores Tú heriste mi vida Mataste mis ilusiones Yo porque te quiero tanto Porque me doy tanto a ti Si nunca has de ser mi encanto Y porque me entrego así Debiste ser más sincera Al declararte mi amor Pudiste darme el desprecio Antes de tanto dolor Porque lo arreglaste todo a tu manera Acaso no ves que soy bueno contigo Pensar que no debo mirarte siquiera Si a tu corazón no llegó el amor mío Te faltó mucha sinceridad Te faltó mucha sinceridad La sencilla ahora dices que no En tu pecho no hay ese lugar Donde quise entregar tanto amor Lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidada Es cuestión olvidada Las heridas de amor Que sufrió el corazón Ya están muy bien curadas Me dolió tu traición No lo voy a negar Fue una amarga experiencia Pero hoy vivo feliz Me he olvidado de ti Ya no sufro tu ausencia No fue fácil lograr Arrancarte de mi alma Tú me hiciste llorar Y llorar y llorar Sin hallar paz ni calma Por todo ese dolor No te guardo rencor De ese amor ya no hay nada Mi dolor se acabó Lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidada Ojalá que el amor Donde quiera que estés Te llegue a manos llenas Que te sepan querer Como te quise yo Y que no sufras penas No lo puedo creer Esto le esté pasando a usted Que después de tanto alarte Después de tantos desaires Se hace Ahora que tenga que volver Dime qué pasó Se maró el avión Que te llevaba hacia el cielo Y hay de las promesas De tu niño bueno Que dijo tener Para ti un mundo entero Y que te irías con él A realizar tu sueño Que yo era muy pobre Para seguir siendo tu dueño Y que tú querías Muchos lujos y dinero Ahora ya es muy tarde Para que hablemos de perdón Tú la cometiste Debes pagar tus errores Tú heriste mi vida Mataste mis ilusiones Amor 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 Sin ti Qué triste estoy Y por qué razón me abandonaste El amor no se entrega de paso Para mí sobran las ocasiones El amor es para disfrutarlo Si se tienen buenas intenciones ¿De qué sirve tenerte de paso? Para después vivir de ilusiones Ojalá y te dure tu nuevo cariño Ojalá que entienda tu forma de amar Ojalá que todo te salga bonito Ojalá que nunca tengas que llorar Llenaré mi vida con dulces recuerdos Sentiré alegría si tú eres feliz Yo seré dichoso si tú estás sonriendo Así tu cariño no sea para mí Para que no sientas el dolor, las penas Que hieren el alma con una traición Así no sabrás de las noches de insomnio Que a veces me paso pensando en tu amor Que sea tu camino sembrado de flores Que no haya las pilas que hieran tu amor Que tu sol alumbre en todo momento Que tu estrella brille cada vez mejor No sé por qué te quiero tanto Si solo soñando te puedo tener Piense que no puedes ser mía Porque no es posible Y pide la ley Maldigo mil veces mi suerte Porque yo sin verte no puedo vivir Si no puedo gritar que te adoro No quiero la mía Prefiero morir Porque te conocí Si no puedes ser mía Porque me enamoré Si tú eres prohibida Condenado a morir No puedo resistir Está en mi corazón No puedo resistir Este amargo dolor Si no puedo tener Tus caricias, tus besos Y tu fiel corazón También tienes un dueño Trataré de olvidarte Aunque sangre en mi pecho Y ahogaré mi dolor Con llanto y sentimiento Me dejaste Me dejaste con el alma Me dejaste con el alma Entristecida Te llevaste la ilusión De mi existencia Me dejaste en el alma Una onda herida Con el recuerdo inolvidable De tu ausencia Se fue mi amor Se fue mi amor A la que tanto amaba Quedó mi vida En un pesar profundo Y la mujer Que tanto idolastraba Yo ya no puedo ser feliz En este mundo Nada vale el maldito dinero Pues corrompe a los corazones Hace poco yo fui millonario Me sobraron los falsos amores Y aquel que me daba la mano Era para pedirme favores Mi fortuna se fue de repente Como el agua consume la arena Hoy regreso a mi pueblo querido A contar de la vida su escuela No es un triunfo nadar en dinero Es tan solo ilusión pasajera El triunfo en las manos Es sentir un montón de cariño Un amor que te diga te quiero Y te ven centenares de amigos El triunfo en las manos No es diamantes ni el oro que brilla Son amigos que sufren tu pena Y un amor que por ti da la vida No sé por qué te quiero tanto Si solo soñando te puedo tener Música Piense que no puede ser mía Porque no es posible Y piden la ley Música Maldigo mil veces mi suerte Porque yo sin verte No puedo vivir No puedo vivir Si no puedo gritar que te adoro No quiero la mía Prefiero morir Porque te conocí Porque te conocí Si no puedes ser mía Porque me enamoré Si tú eres prohibida Si tú eres prohibida Música Música Condenado a morir Música Música Está en mi corazón Música Música No puedo resistir Este amargo dolor Música Si no puedo tener Tus caricias, tus besos Y tu fiel corazón También tienes un dueño Trataré de olvidarte Aunque sangre en mi pecho Y ahogaré mi dolor Con llanto y sentimiento Música 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 Yo entendí que por nada En la vida Me ibas a cambiar Por supuesto tenías mi confianza Y respeto hacia ti Que te hice Que te hice Para merecerme Todo lo contrario Música Música Ya no eres aquella persona Que un día conocí Música Fue mi amor Que por nada del mundo Debiste cambiar Música Y otro imbécil Me deja por fuera De tu corazón Música Música Estoy idiota Que al igual contigo Puedo compararlo Música Convencido que tu hipocresía Crecía no tiene perdón Música Música Vas a ver Música Que tu misma traición Me sirvió pa' olvidarte Música Música Vas a ver Música Música Hay de ti Que no ves Donde estás Sin respeto Y sin amor Música Música Cuando yo me muera No quiero que lloren Hagan una fiesta Con cohetes Y flores Que se sirva vino Y que traigan mariachis Para que me canten Mis propias canciones Cuando yo me muera Me llevan al cerro Para que me velen Al pie de un encino En lugar de caja Pongan un petate Y en lugar de velas Botellas De vino Y si muero lejos Del amor que quiero Manden una carta Y que venga enseguida Para que me bese Como despedida Cuando ella me deje Con la tierra encima Lloras por mi Será porque me quieres Si sufres Si sufres así Te has quedado Y hoy lloras por mi Porque has quedado sola La vida es así Y te has quedado sola Porque me diste alas Porque aprendí a volar Y el amor de las manos Dejamos Dejamos Escapar Y hoy lloras por mi Porque has quedado sola La vida es así y te has quedado sola, muy sola. Yo entendí que por nada en la vida me ibas a cambiar, por supuesto tenías mi confianza y respeto hacia ti. ¿Qué te hice para merecerme todo lo contrario? Ya no eres aquella persona que un día conocí, fue mi amor que por nada del mundo debiste cambiar. Y otro imbécil me deja por fuera de tu corazón. Es tu idiota que al igual contigo puedo compararlo, convencido que tu hipocresía no tiene perdón. Vas a ver que tu misma traición me sirvió pa' olvidarte. Vas a ver que después de darte tanto amor voy a odiarte. No estoy donde querías llegar, hay de ti que no ves donde estás, sin respeto y sin amor. Lo que me pasó contigo, no se lo deseo a nadie. Fue una traición tan cobarde, que no quiero ni acordarme. Pasaban noches enteras, llorando y pensando en ti, y tú feliz con tu amante. Y tú feliz con tu amante, y tú feliz con tu amante, ni te acordabas de mí. Yo jamás imaginé, que tú feliz con tu amor. que tú serías tan cruel, y me pagarás así, y me pagarás así, todo el amor que te di. Dios quiera que no te pagué, como me pagaste a mí, que te di todo mi amor, que te di todo mi amor, y te burlaste de mí. Música Ya sin duda la perdí, no, no me quiso escuchar. Sé que es culpa de otro amor, tal vez le dio un lugar, que nunca en mi encontró. Sé que es culpa de otro amor, tal vez le dio un lugar, que nunca en mi encontró. Hoy se fue lejos de mí, no, no lo pude evitar. De rodillas la imploré, no me canses dolor, mi vida no te vas. De rodillas la imploré, no me canses dolor, mi vida no te vas. Por favor deja ya tu rencor, sin dudarlo más, ven mi amor, que tu sonrisa borre en mi alma el dolor, no hagas que muera en la desesperación. Y si no vuelves, y si no vuelves, amor de mi vida, yo te buscaré. Y si no vuelves, y si no vuelves, amor de mi vida, yo te encontraré. Música Qué triste se queda el corazón, cuando lo ilusionan y se alejan, dentro de su desesperación. No lo dejan tranquilo las penas, sin tu amor estoy desesperado, al fin para mí tú lo eras todo. Mira que me estás martirizando, vivir por vivir sin ti ni modo. No es que yo me sienta humillado ante ti, debes comprender mi desesperación, son tus dulces besos que me hacen feliz, tienen dominado a mi corazón. enciende la luz que me apagá, que me apagaste, desde aquel día en que te fuiste, me quedé en tinieblas esperándote, con afán de verte y no volviste. Dime que renuncia a lo que sea, con tal, con tal de que yo vuelva a tenerte, comprometeme en lo que tú quieras, con tal de no volver a perderte. No es que yo me sienta humillado ante ti, debes comprender mi desesperación, son tus dulces besos que me hacen feliz, tienen dominado a mi corazón. No, 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 no.